Hoy vamos a crear cuatro países, cuatro territorios que se enfrentarán entre sí por el dominio mundial Estamos en Fantasy Map y diréis, Dani, el mapa está en rollo azul, que es todo agua ¿Cómo se hace esto? Pues podemos editar el terreno de esta manera que os voy a enseñar hoy cómo se crea terreno en este juego Y claro, si no le doy a poder continente, ahora sí, pum, pum, pum Y así hasta dibujar cuatro islas que se enfrentarán entre sí Podemos hacer incluso, por cierto, mirad, montañas, ¿veis? Eso es una zona elevada En fin, haremos cuatro islas al azar con un poquito de semejanza No semejanza, semejanza, pero que en general pues serán cuatro islas totalmente diferentes De acuerdo, ya tenemos lo que viene siendo las cuatro islas, los cuatro continentes Más o menos mismo terreno, terreno exacto es complicado, gente O sea, que nadie me diga, Dani, el de la izquierda de arriba tiene un centímetro más Bueno, a ver, lo hago un poco a ojo y lo hago de la manera que puedo, ¿vale? O sea, como quede En fin, ahora viene lo segundo y más importante también, poner los países ¿Cómo se hace esto? Pues, espérate tú que te lo encuentro Porque ahora mismo, no sé dónde está, ahí está aquí, 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 vale Va a salir al azar cuatro países con diferentes culturas, diferentes religiones Las religiones y las culturas que toquen, pues es bastante importante O sea, porque puede parar en una cosa, puede parar en otra Entonces, bueno, a ver qué país tiene cada cosa Empezamos con el primero Aleatorio, aleatorio, aleatorio Perfecto Colocamos al primer país Arriba a la izquierda Y, ok Tenemos aquí Teocracia de Kersion Dani, pero se ha puesto en las cuatro islas Correcto, compañero A ver cómo solucionó esto De acuerdo, pues ya lo tenemos Tenemos los cuatro reinos preparados Uno se llama Kersion El otro es Easfolkian Chantenia y Mysticuos Vaya nombres, o sea Cada cual más difícil que el anterior Chantenia Chantenia Iba a decir que era mi favorito y voy y lo digo tres veces mal por el nombre En fin Estos son los países ahora mismo Están todos en paz La diplomacia está desactivada Pero ahora la activaremos Les dejaré un tiempecillo, ¿de acuerdo? Para que Bueno, crezcan un poco Creen más soldados y demás Pero luego activaremos la diplomacia ¿Vale? Será poco tiempo De momento lo que están haciendo Es una cosa bastante curiosa Y es movilizar todos sus ejércitos a la frontera A la costa Por si acaso reciben un ataque Diplomacia desactivada Es imposible que suceda Pero me gusta que ya se van preparando para lo que se viene Acercan todos sus ejércitos ahí al mar Y bueno, podemos ver que algunos tienen más que otros Por ejemplo, por aquí, mirad Estas costas de ambos se han dejado bastante desprotegidas Cabe decir Aunque es posible Que donde más se estén yendo Es donde los puertos Veis que si hay unos caminos Es donde conectan supuestamente el acceso por tierra Pero no sé hasta qué punto No se puede llegar igualmente Nadando hasta aquí en barco O sea, tengo dudas Yo creo que también se puede ir O a lo mejor solo se puede desembarcar por aquí No lo sé Lo descubriremos dentro de poco, la verdad Pero bueno Activaré la diplomacia en un ratito De acuerdo Y os lo enseño Ahora mismo en poder El más fuerte es Misticuos Chantenia Kershion Y Asfolkian De acuerdo Son los El orden En población Pues más o menos igual Y en economía También bastante parecido O sea Eso Deja A la gente esta A los amarillos Vamos a decir más fácil En una posición más ventajosa ¿No? Parece ser que vayan Son los favoritos al menos Y que los que son Son los que deberían de ganar A lo mejor no ganan Al final Si te declaran todos la guerra a ti Pues No ganarán seguro Pero bueno Hagan sus apuestas Yo voy con Chantenia Porque era un nombre más fácil de leer Que el resto Así que Ahora sí que sí Lo siguiente será la guerra Vale Pues Permitimos La diplomacia Y Primera guerra Los verdes contra los amarillos Técnicamente no tienen acceso directo Al menos por estos caminos Pero Mirad Esto es lo que os digo Se desembarcan donde sea Y nadan por donde sea O sea que estos caminos del todo No sé qué representan Comienzan a haber batallas navales Claro está Unos contra autos aquí Y bueno De momento A ver quién gana terreno Los otros No hacen nada Mientras tanto Solo miran Se pueden formar también alianzas Pero vemos que por arriba Los amarillos Ganan posición Ganan terreno Porque al final No había mucho verde por la zona Pero por el medio Los verdes dominan Lo que por abajo Los amarillos dominan Eso que deja Una posible pinza O Que la mitad de los verdes Está indeciso Una mitad Está atacando Pero Las tropas de la frontera Las tropas de la costa Paran esos desembarcos La otra mitad Había retrocedido Los amarillos Parece ser que van ganando Terreno Así de primeras Ahora los soldados Se empiezan a movilizar a la costa Pero este primer territorio Parece conquistado Bueno Está conquistado Lo que ahora lo han recuperado Bueno Va a ser un tira ya floja Ahora No paran de llegar refuerzos Por parte de los amarillos Ojo con eso En cambio Por parte de los verdes Pues si Llegan refuerzos de la izquierda Pero por tierra Sobre todo por tierra Veo poco movimiento Veo pocos refuerzos llegando Sobre todo por mar La mayoría Pero por tierra No Se están movilizando un poco Por el territorio de abajo Por si acaso atacan Algunos si que van al ataque Pero de momento Nada Ojo Muy importante a esto Que parece ser que También están en guerra Con los lilas Con la facción que yo iba Aprovechan que la mayoría Del ejército O bueno Una parte importante Ha ido a la izquierda A la guerra Ahora dejan de llegar refuerzos Por lo cual a la larga Supongo que los verdes Conseguirán Echar a los amarillos de aquí Lo que pasa es que Hay un montón de amarillos Algunos se van Algunos van a casa Porque están siendo atacados Necesitan tal vez Tropas en la defensa Pero está siendo Una guerra Muchísimo menos Agresiva Que la que estaban teniendo aquí O sea Aquí pesa todo Mirad el movimiento Que sigue habiendo Por aquí en cambio Veo mucho menos movimiento Y eso que es un enfrentamiento Más directo O sea Hay mucha más costa Pero bueno Menos movimiento De momento los amarillos Solo están jugando a la defensiva Bueno jugando La guerra no es un juego Están Con la estrategia De jugar De jugar no Daniel De defenderse Con la estrategia De estar pasivos Y ya Contraatacar más adelante Tal vez Pero de momento eso Solo están moviendo Por su propio territorio Los lilas tampoco Es que hayan sido Muy ofensivos Que digamos O sea Si han atacado Pero sin más La verdad Y por aquí Los verdes Finalmente han conseguido Echar a todos los amarillos Y claro Los amarillos no son tontos Por eso están A la defensiva Ahora los verdes Contraatacan Y ojito Porque combinación verde Y lila Por este territorio Y veo muy poco amarillo Defendiendo Por aquí si que hay más Que ahora se están movilizando Pero de primeras Bueno va a ser triple pinza Pero de primeras La verdad es que los verdes Parece ser que van a ganar Ese territorio Los amarillos Por lógica Se tienen que estar quedando Sin ejército Y queda un país todavía Que está FK No ha hecho ningún movimiento Y puede ser verdaderamente importante Lo que haga esta gente Cabe decir que en poder Los amarillos Siguen siendo los primeros Segundos Los que están FK Tercero Bueno Pues los amarillos Vaya por dios Son el objetivo número uno Al final ha pasado Lo que yo os decía De que Si les atacaban los tres Iban a perder Pues si Les atacan los tres El que vayan a perder Aún no lo sabemos Falta descubrirlo Pero una de las dos Ya ha pasado Y es atacarle a los tres Por aquí ganan bastante terreno Los verdes Como podemos observar Ya tienen Cuatro ciudades No cinco Cinco ciudades Y bueno Los amarillos Parece ser que consiguen Recuperar un poco Pero bueno A ver A ver que hacen los de la izquierda Porque Hay mucho movimiento Mira las tropas Se están desplazando Hacia allí Nada A ver en principio Deberían de caer los amarillos Pero bueno Quien sabe Al final Pueden pasar muchas cosas todavía Están aguantando muy bien Pese a todo el ataque Que están recibiendo O sea que honor A esta resistencia Le metemos un poquito más De velocidad Y ahora parece ser Que si que empiezan A flaquear Y empiezan a perder Bastantes territorios Mirad que ejércitos Se están reuniendo aquí Y ya no veo tantos amarillos Para resistir Por aquí si que hay muchos Pero están recibiendo Escaramuzas constantes Y así no pueden ir A ayudar a la otra zona Donde está el ejército mayor Ahora si que comienzan a llegar Pero no son muchos Y están cayendo Su país está cayendo Pues es muy importante Ojo Han firmado la paz Con alguien Correcto La han firmado Con los verdes Y los verdes Aliados con esta gente Han entrado en guerra Con estos Por lo cual Esta gente Arriba a la izquierda Está en guerra Con los tres Ya que estos dos Son aliados Lo que pasa Es que me parece curioso Que los verdes Han firmado alianza Con los amarillos Pero no los de abajo A la derecha Los de abajo a la derecha Siguen en guerra con ellos Bueno Tenemos una guerra Bastante extraña O sea aquí Todo lo que te encuentres Que no sea de tu color Es enemigo Bueno Quedan unos cuantos verdes Todavía Que esos no son Enemigos de los amarillos Pero Wow Curioso Cuanto menos Los lilas de momento Siguen Focuseando esta zona Pero los verdes Ya no Los verdes abandonan Ese lado Se van a por esta gente Y esta gente Claro Intuyo yo Que también dejará de atacar Así que los amarillos Reciben mucho oxígeno Después de esto Cuidado Porque a los verdes Esta estrategia Les puede salir bastante mal Están perdiendo territorios Ellos de momento O sea que Cuidadito Y los lilas Pues sí que es verdad Que son los que más tranquilos están Porque Ay mira Justo lo digo Justo pierden territorio Por primera vez Los amarillos Ya han echado a esta gente Por completo Y si a los amarillos Los dejas en un uno para uno Constante Sin que nadie más te moleste Te ganan la guerra seguro La mejor opción La mejor opción Era focusearles Pero no sé Que se les ha cruzado A los verdes Por la cabeza Una muy mala idea Por supuesto Pero bueno En fin Me gustaría mucho Que en este juego Hubiese estadísticas de guerra De saber cuánta gente Ha muerto ya Y tal Pero no lo hay En fin Esperemos que en un futuro Sí Porque Tiene pinta De que van a meter Mucho contenido En este juego O eso han dicho Así que Ahí estaré yo Atento a este juego Porque la verdad Pinta muy bien Pinta muy bien Con la temática del canal Pega absolutamente Y si encima Le van a meter Contenido constante Y lo mejoran Genial En fin De momento Esta gente Tiene bastante territorio Sí que es verdad Que no veo mucho ejército Por la zona Así que los verdes Sí deciden Atacar Deberían de poder Recuperarlo Ya que hay una diferencia Grande Pero de momento No es el caso De momento Pierdiendo territorio Por aquí también Están perdiendo territorio Se están colando Así que cuidado Porque Pinta feo Para los verdes Pinta bastante feo Y la cosa Para los alilas También Es bastante fea Porque los amarillos La verdad es que Son muy fuertes Están bastante potentes Y de momento Pues Están ganando aquí Están ganando territorio Defensa perfecta Así que Veremos Como termina esto Bueno Los verdes Ahora sí que están decidiendo Recuperar su territorio Parece ser Tiene pinta de que esto Se puede alargar bastante Poner a cuatro países Parecidos Pinta que Este juego es lento Es una guerra constante Un tiro de afloja Constante Que si están en igualdad De condiciones Pues Pues pinta largo Pinta que va a ser Un vídeo largo O al menos Yo voy a pasar Voy a pasar un buen rato Aquí viendo esto Los amarillos Sí que es verdad Que bueno Pues buenas Buenas conquistas Que están haciendo Los verdes Han reconquistado Todo su terreno Pero Creo yo que Los amarillos De momento Todavía están muy lejos De dominar este territorio Por completo Pero lejísimos Está claro que sí Lo que bueno Si los verdes Vuelven a afirmar la paz Con esta gente Y vuelven todos A focusear a los amarillos Veremos que pasa Ojito Porque ya son los verdes Los que están pasando A la ofensiva Y han quitado ya Un terreno importante A esta gente Aún así Bueno Se puede recuperar fácilmente Inclusive creo que El ejército que había Por la zona justo Acaba de caer Y han matado a casi todos ya Los amarillos Por otra parte Más de lo mismo Han perdido sus ejércitos De la zona Los territorios han sido recuperados Y volvemos a estar Literalmente En tablas Entramos en un periodo de paz Que dura muy poquito Se habían firmado las paces Pero Vuelven a estar en guerra Unos con otros Los verdes Le han declarado a los amarillos Y teniendo en cuenta Que están aliados con los lilas Pues la guerra entre lilas Y amarillos Es retomada Lo que esta vez Pues eso Los verdes Han vuelto a decidir Atacar a esta gente Y dejar a estos otros tranquilos Cosa que me parece inteligente Y ahora Habrá que ver Qué acción Toman estos ahora Si vuelven contra los amarillos Si van a por los verdes Pueden pasar muchas cosas Y la decisión que tomen Es muy importante Y la verdad Es que es eso No hemos visto Un 2 contra 1 Desde hace mucho rato Y ahora que lo estamos Volviendo a ver E incluso Esta gente Le ha declarado la guerra A los amarillos otra vez Es el objetivo favorito Del mundo Los amarillos Pues Sí que se ve De verdad Cómo hay avance Y cómo hay conquista Los verdes La verdad es que tienen Un muy buen ejército Por esa zona Y hay muy pocos amarillos Para defender aquí O sea que cuidado con ello Y por aquí arriba Estos otros Pues la verdad Que más de lo mismo O sea al final Se están enfrentando A otros los amarillos Es muy difícil Abarcar tanto terreno Pero bueno Puede ser que ahora Sí que caiga Pues ojo que esto es importante Los verdes han firmado La paz con los amarillos Pero esto ya se lo han quedado Para sí Y es muy importante eso No lo habíamos visto hasta ahora Que alguien se quede A ese territorio de verdad Y los verdes Han roto la alianza Con los lilas Y están en guerra Y ahora le están Empezando a quitar territorio Por lo cual tenemos Un uno contra uno aquí Donde esta gente También ha ganado terreno Y los amarillos En general Pues han perdido Un cachito Y los verdes Y los lilas Se están enfrentando aquí Donde en principio Los lilas Pues todo el sur Lo van a perder Aunque por aquí Ahora Deberían de empezar A recuperar territorio Los dos países De la izquierda Están ganando Sus respectivas guerras Contra los de la derecha No están aliados Pero bueno Cada uno a lo suyo Los verdes Cada vez tienen más terreno Aparte de aquí Reciben refuerzos Constantemente No sale una superproducción De soldados de aquí Pero oye Los números que mandan No están mal Y gracias a ello Esta zona Todo el rato La conquistan Y no la pierden Y por el sur Pues bueno Si que hay un poco más De disputa tal vez Pero igual O sea Se están consiguiendo aguantar Con los refuerzos Que vienen del otro lado Entonces Bastante bien para ellos Y aquí arriba Pues también La verdad Es que la otra izquierda Tienen Bastante más terreno Los amarillos No paran de enviar soldados A la desesperada Cierto Y están aguantando bastante Pero Líneas generales Yo creo que están Más perdiendo que ganando Pese que ahora Estamos viendo Como conquistan La larga Mira Esto ya lo han tomado Otra vez Entero O sea Que es eso A la larga A la larga A la larga Creo que Ambos países de la derecha Están perdiendo terreno Llevamos ya Llevamos ya muchos Pero muchos años De guerra Por aquí abajo La situación La verdad Que creo que considero Y pienso Que está bastante estancada No ha habido Mucho cambio En líneas generales Pero arriba Sí Arriba Poco a poco Muy poquito a poco Empezamos a ver Un ganador Alguien que está Empezando a dominar Y son esta gente De la izquierda Como cada vez Tienen más terreno La mitad de la isla Diríamos que está Tal vez por aquí Donde está la T La E Del nombre Y bueno No está tan lejos ya No está tan lejos De tener la mitad De la isla Vemos como sus ejércitos Son cada vez más grandes Sus fronteras Están muy bien protegidas Es difícil que Lo que conquistan Lo pierdan Pero bueno De momento todavía Queda mucho Para llegar al final Y que gane Pero Pero gente Se aproximan Ya A dicha capital Que por cierto La capital Es aquí A PH Ahí en medio Bueno Veremos que acaba sucediendo Justo lo digo Justo están empezando A perder unos cuantos Territorios Vaya por Dios Casualidad Pero Lo dicho A la larga Creo que esta gente Acabará antes que estos Ojito gente Ha pasado algo Bastante importante Y es que aquí Pues seguimos con la guerra Aquí arriba Han perdido un montón De territorios Los de la izquierda Al final Bastante lamentable O sea Justo lo digo Justo han empezado A perder terreno Pero bueno Han firmado la paz Porque ambos Están en guerra Con el lila Que es ahora mismo El más débil Sin ningún tipo De dudas O sea que tenemos A los tres países Atacando al mismo Y bueno A la larga Posiblemente hubiesen Acabado perdiendo Contra los verdes Tal vez Pero Ahora va a acabar Mucho antes Tres países Contra uno Es demasiado Y va a ser Y va a ser una carrera De quedarse Territorio Porque este territorio Va a ser muy importante Para la guerra Entre los otros tres Así que veremos Quien más Bueno Quien es el que más Territorio se queda En principio los verdes Pero los amarillos Acaban de llegar Y ya tienen todo esto La capital de los lilas Está aquí Los amarillos Están a punto De conquistarla De llegar allí Todavía les queda Un poquito Porque ahora mismo Sus ejércitos Están por alrededor No están yendo directos A la capital Pero la capital Está a unos pequeños pasos Ahora se consiguen Defender un poquillo más Y han conseguido Pues irse bastante Alejarse bastante De la zona Incluso Han echado Que esta gente Vuelva a estar en guerra Con los amarillos Y la presión Tan grande Termina ahora Y los lilas Aprovechan Para retomar Absolutamente todo Cabe decir Que no ha sido Una guerra Excesivamente larga Porque vuelven A estar en paz Eso sí Han tomado un poquito De territorio Esta gente Ha aprovechado Para hacerse un poco Más grande Y vuelven a enfocarse Otra vez Contra el lila Contra esta gente La cual pues En principio Debería de caer La capital Pues ha aguantado El territorio al lado Ha sido recuperado Y pues por mucho O sea El enemigo Está muy lejos Aunque en principio Esta vez Sí que deberían de llegar Veremos que acaba sucediendo A los verdes Les va de maravilla Porque cada vez Son más Pero que más grandes Así que Pues eso Llevamos ya mucho rato No sé cuánto llevaré De vídeo Pero yo aquí llevo Un muy buen rato La verdad es que Los lilas Están aguantando Mucho Pero parece ser Que ya se están Quedando sin ejército Sin fuerza Sin nada Están cediendo Ya en mucho terreno El acceso a la capital Pues todavía queda Cierto Pero es que esta vez Más que ir hacia la capital Están rodeando El país por completo Y bueno Es cuestión de tiempo De que acaben llegando Vemos pocos soldados Lilas en la izquierda Para tanto ejército verde Por en medio Mucho lila Y por la derecha Pues sea por el medio Mucho amarillo Y por la derecha Si que hay algo más De lila Pero que entre la unión De dos ejércitos Pues acaba esto En prácticamente Que la capital Es el siguiente objetivo Y ahí está El final de esta gente Se acerca La capital Es conquistada Y movida Pues no sé Ah mira La nueva capital La han puesto ahí Pero vuelve a ser conquistada En fin Ya casi no hay ejércitos lilas Los que quedan Sobre todo están arriba Donde sí que es verdad Que han detenido Un poco el avance Del enemigo por el norte Pero por abajo Es que el ejército verde Va a placer No tiene obstáculos Ni siquiera Es llegar Conquistar Y siguiente Y bueno Por fin El primer país Es eliminado Ahora va a ser muy importante Los tres que quedan Que decisión toman Quien contra quien Así que bueno Veremos que sucede Pero de esta gente Ya nos podemos despedir Pues la solución Ha sido que Amarillos y verdes Unidos Contra esta gente Así que todos Contra Los de arriba A la izquierda Con los Kershion Aquí los verdes Ya comienzan a conquistar Bueno Va a haber enfrentamiento Por todo tipo de sitios Veremos por donde caen primero Por lógica Debería de ser aquí ¿No? Territorio natal De los amarillos Deberían de expulsarles primero Aunque también Llegan refuerzos constantemente Así que veremos Que pasa Pero aquí Si no pues va a ser Si, si, si Es aquí donde van a caer primero Porque En mandar refuerzos aquí Es prácticamente imposible Así que los que hay aquí Serán los únicos defensores Y los que serán que Puedan reclutar por aquí Pero poco a poco No tan poco a poco realmente Van a caer por completo Ya que Se han quedado totalmente Solos Abandonados Y lo siguiente Pues ahora si que si Será echarlos por aquí O empezar a colarse Por territorio natal Ahora estos ejércitos Sobre todo amarillos Se dirigen al conflicto Importante Llegan un montón de refuerzos Que pues Van a ser importantes Porque si es verdad Que parece que van ganando Un poquito de territorio Por esta zona Hasta que Pum Llega este super ejército Ahí está Comienzan a conquistar Territorios ellos Y los amarillos Toda esta zona natal Que tenían suya Pues la van a poder recuperar Llevamos ya tiempo de guerra Y en el 2 contra 1 La verdad es que Nadie consigue ganar Bueno a ver Depende Si fuera el más fuerte Tal vez hubiese conseguido ganar Pero como no era el más fuerte Y en parte Estaban bastante igualados todos Pues su derrota Es bastante inminente Los amarillos y los verdes Presionan bastante Y poco a poco Van ganando terreno Bastante Y me da un poco de miedo Sinceramente Cuando solo queden estos dos Y se enfrenten a morir Porque gente Un enfrentamiento 1 vs 1 Con un territorio Prácticamente igualado Me va a durar 8 años Esto de paciencia mental Me va a dar tiempo De comer Merendar Cenar Y despertarme Mañana por la mañana Y seguirán luchando Pero bueno Por ahora Estos van a caer Así que Nos quedaremos ya con 2 El segundo en eliminarse Ha sido esta pobre gente Que su capital Está aquí No sé si siempre ha estado aquí O estaba por aquí Y se la han conquistado Pero bueno Lo que hay ahora mismo Es esto Pets Que está abajo a la izquierda Y bueno Poquito a poquito Van conquistándolo todo Así que Genial Los amarillos Fijaos Mira que los amarillos Están cerrando los verdes Para que no se queden en territorios Pero bueno Más o menos Algo se consiguen quedar Lo que Los verdes por una parte Van de uno en uno Y los amarillos Van con una super línea Conquistando O sea que Van a conquistar ellos Más territorios Aunque mira Los verdes han puesto Ahora las pilas Van directos a la capital Ellos Ahí está Se dividen las fuerzas Suficientes para tomar Este territorio Si, si, si Suficientes Vamos a por la capital Señores Y ahí está Van a por la capital Capital, capital, capital Asedio Pim, pam, pum Resiste bastante La capital Llegan soldados De refuerzo Pero finalmente La capital Es conquistada Y esta gente Pues ya Wow Ah Oh Wow Se han declarado La guerra Los verdes Y los amarillos Bueno pues están todos Hay una triple guerra Ahora eh Es como que La guerra entre ellos Ha comenzado Vuelve a estar en guerra Ha comenzado antes eh No quieren pegarse Del todo El uno para uno Han dejado vivo a este Los amarillos Empiezan a quitarle Territorio a los verdes Y esta gente Aprovecha para rehacerse Un poco también La verdad que la estrategia Le ha venido muy bien A los amarillos Porque han prácticamente Echado a los verdes De aquí Y se han quedado Casi todo el territorio Así que finalmente Lo que tenemos son Pues dos islas y media Por parte de los amarillos Y una isla y media Por parte de los verdes Se supone que deberían De perder los verdes Sin ningún tipo de dudas Ante esta diferencia Tan abismal Y en poder A ver Un momento Vamos a ver ya Poder de paso Buah Ya ves es que Les duplica en poder Pero bueno Veremos cuanto dura esto Llevamos ya un tiempo De guerra Y de momento Los amarillos Han conseguido expulsar A los verdes De este continente De esta isla Una pequeña victoria Para ellos Pero por aquí en cambio Bueno Las cosas de momento Parece ser que los verdes Van ganando Sobre todo por el norte Que no hay mucha defensa Por no decir que no hay defensa Casi de los amarillos Y pueden ir un poco a placer Pero bueno Por abajo la resistencia Si que es mayor Y ahora todo este ejército De aquí Pues claro Va a tener que tomar Una decisión Hostias Toda esta gente A ver Supongo que se moverán Pero se nos han quedado Aquí bugueados Unos cuantos amarillos La verdad Bueno En fin Yo intuyo Que en algún momento Se moverán Por arriba la zona Los verdes van ganando La verdad Y están expulsando A los amarillos De este continente De esta isla Pero señoras y señores Cuidado la isla natal De los verdes Porque prácticamente No hay defensa Tienen todos sus ejércitos Movilizados en el norte Y claro Que pasa Que esto se ha quedado Bastante desprotegido Y después de la derrota Aquí Pues no se han reagrupado Todavía Y están siendo Bastante conquistados Bastante masacrados Ya han conquistado Una gran parte De la isla Y lo que os digo Es que Aquí hay kilómetros Y kilómetros Sin ningún tipo De ejército Solo por el norte Algo Así que Ojito Porque los amarillos Pueden arrebatarles Toda la isla La conquista Se ha dado por el sur Sobre todo Y fijaros que Han llegado a la capital Que era Chielt Que ha sido ya conquistada Y con ello Prácticamente Tienen toda la isla Dominada Por arriba Pues claro A ver Queráis o no Pese a que los ejércitos Estaban sobre todo Aquí arriba Pues los recursos También provenían Un poco de abajo Y la isla principal Alcaer Deja bastante expuesta A la isla de arriba Ejércitos enormes Por parte de los amarillos Que no pueden parar Es prácticamente imposible Inclusive es que En estadísticas Ahora mismo No tienen ni mil de poder Mientras que los otros Tienen cinco mil Es una diferencia Extremadamente grande Así que Ya es cuestión de tiempo Que los amarillos Finalmente ganen Los primeros En tener tres enemigos Contra sí Y finalmente Han aguantado Se han hecho enormes Y van a ganar Ya solo falta ver Por ver Cuál es la primera isla En caer Si la de arriba O la de abajo Y puede ser cualquiera Creo que va a ser La de abajo Al final La que va a ser Derrotada primero Bueno Pues no sé qué decirte Quedan Pues la de arriba Al final ha sido antes Y ahora solo queda esta Que hay esos pocos territorios Donde resisten los verdes Y los amarillos Están llegando Por el norte Los que venían De la otra isla La capital es conquistada Y el resto de ciudades Más de lo mismo Y con ello Señores y señores Tenemos un ganador Los amarillos Muchas felicidades Los que apostabais por ellos Enhorabuena Han ganado Así que nada más Lo dejamos por aquí Cualquier sugerencia Que tengáis Para hacer en este juego Me lo decís Y nada más Un saludito Hasta la próxima Y adiós